3C con el auspicio de Movistar, únete a la compañía preferida Sony Ericsson Xperia Play La combinación perfecta para el entretenimiento Presenta Oh My Geek Hola y bienvenidos a Oh My Geek, tu programa semanal de tecnología y cultura digital Mi nombre es Matthew Woodham Yo soy Felipe Ovalle y estamos en el capítulo 15, el penúltimo de esta temporada para las pantallas de 3C ¿Cómo estás querido Matthew? Muy bien querido Felipe Muy bien, excelente porque este penúltimo capítulo va a ser un gran especial de videojuegos De hecho el segundo bloque Alejandro Lallup se va a tomar este programa por así decirlo Ahí está en el borde ahí esperando el plan Claro, con muchas entrevistas y novedades de este puntillo Pero queremos empezar inmediatamente el primer tema Que es de una campaña bastante interesante de la ONG de Derechos Digitales De hecho Claudio, en la temporada pasada que es su director Estuvo presente acá y conversábamos de todo este puntillo De qué significa estar enlazando las cosas Cuál es el beneficio para uno, el peligro de uno en internet Entonces ahora se crea una campaña que se llama Enlazar es Bueno Ya que es una campaña que apunta, bueno en realidad vamos a ser un poco sinceros Apunta derechamente en contra de la sociedad de derechos de autor Ataca a la SCD Pero hubo una cuestión de que la misma SCD ha estado mandando cartas Bueno y no solamente la SCD sino mucha gente de la industria Ya sea cinematográfica, musical, lo que sea Manda cartas a quienes son por ejemplo blogueros O desarrolladores de web Pidiendo pagas o exigiendo La eliminación de un contenido que tú enlazaste Entonces por ejemplo Aquí vuelve la pregunta de decir Por ejemplo si yo pongo un video de YouTube En mi sitio web, en mi blog De llegar a un artista de aquí Es malo, lo perjudica Claro Entonces eso sale a la mano Claro, es un poco la mirada anticuada del contenido Del manejo del contenido Donde el contenido es mío No lo quiero destruir a través de ningún otro canal Sin mi autorización Completamente lo contrario a lo que hacemos nosotros Por ejemplo Y nosotros tenemos un programa de televisión Que tiene licencia Creative Commons Que significa que cualquier persona lo puede compartir Dándonos la autoridad de nosotros Claro Esta nota va un poquito a informarle a ustedes Cómo tal vez deberían hacer las cosas Cómo va a transformar la cosa en el futuro Cómo poder convencer a estas personas un poquito anticuadas Que les haces un bien destruir las cosas a través de internet Funciona para promocionar Para básicamente destruir tu contenido A través de todos los canales posibles Para que las personas tengan acceso a él En vez de restringirlo a un grupo unitario Exacto Así que vamos a la nota Y después comentamos un poquito más acerca de esto Hola, soy Francisco Vera Vicepresidente de ONG Derechos Digitales Somos una corporación que se dedica a la defensa, promoción Y el desarrollo de los derechos fundamentales Los derechos humanos en los entornos digitales Principalmente internet Y ahora estamos en una campaña que se llama Enlazar es bueno Esta campaña consiste principalmente en difundir y orientar A las personas que tienen sitios web Y que por determinadas razones ocupan o se valen de enlaces Que en realidad todas las páginas web lo hacen Para difundir contenido La campaña se originó porque algunas personas que tenían sitios web Se acercaron a nosotros en la ONG A decirnos, ¿saben qué? Estamos recibiendo unas cartas de la SCD En este caso de la Sociedad de Chile en el Derecho de Autor Donde nos están intentando cobrar una licencia Por tener estos enlaces a YouTube en nuestro sitio Son sitios web principalmente de difusión de música Artista nacional y extranjero Y se valen mucho Por ejemplo, hablan de artistas Que hay un concierto de tal cantante en un lugar Entonces para complementar la información Ponen un video sacado a YouTube Muchas veces de la misma cuenta del artista También dicen, hoy salió un nuevo disco Entonces ilustran esto con ese contenido Entonces lo que sucede es que les llegaron cartas de la SCD Intentando cobrarles por esos contenidos Tratarán de asimilar, tener estos enlaces a YouTube Como si estuvieran haciendo una radio online O una licencia de streaming que le llaman En el fondo es como si estuvieran transmitiendo música Las 24 horas del día Desde las cuarteles centrales de estas páginas Algunos de estos sitios web ni siquiera tienen un cuartel central Sino que son más bien personas que sin fines comerciales Sino que más bien por tema de adhesión a la música O por un propósito comunicacional Difunden artistas o tendencias urbanas Entonces en ese marco nosotros lo que hicimos Fue acompañarlos a ellos en este proceso Les propusimos que respondan estas cartas Pidiendo más información Porque lo que nosotros sostenemos en el ángel de derechos digitales Es que los enlaces en este caso No son un uso que pueda prohibirse En el marco de los derechos de autor No es un uso que esté reservado solamente A quienes son dueños o titulares De los derechos de autor sobre las obras Entonces en base a eso hicimos las respuestas para la SCD Y bueno, todavía estamos esperando que nos llegue la contrarresta Vale decir, que nos digan por qué Cuál sería el fundamento legal Por el cual estarían tratando de hacer estos cobros La campaña ha tenido súper buena acogida Como les decía, tenemos un sitio web que es enlazaresbueno.cl Y ahí tenemos los pasos a seguirse Pero además en ese sitio tenemos material Pusimos un video donde explicamos Cuál es la esencia de la campaña De una forma lo más accesible posible Nos puede entender de la forma más fácil posible Y también otro video donde aparecen artistas nacionales Apoyando nuestra campaña Lo que nosotros sostenemos en ese caso Es que no solamente no es delito Sino que enlazar es bueno Una conducta deseada Que nosotros podamos decirle a la gente Dónde puede encontrar sus contenidos No puede ser una actividad que pueda castigarse O por la que te puedan cobrar Entonces en ese caso nosotros estamos apoyando Derechamente la actividad enlazar Bueno, los invitamos a sumarse a nuestra campaña Tenemos como hacía un sitio web Que es www.enlazaresbueno.cl También pueden meterse en facebook.com Slash o barra enlazaresbueno Y también pueden seguir o meterse al sitio web De ONG Derechos Digitales www.derechosdigitales.org O en twitter arroba derechosdigitales Entonces, bueno, eso Enlazar es bueno Recuerden la web Enlazareesbueno.cl Si bien es una ONG La ONG Derechos Digitales es chilena Se puede aplicar perfectamente A cualquier otro país Así que, infórmese de esta campaña Y muchas otras cosas Que tienen que ver con Compartir archivos Compartir fotografías Por ejemplo, la gente misma Que usa Flickr O todos estos sistemas Que ya cuentan con licencias créditos Como todo está ahí De hecho, la misma gente De Enlazar es bueno Les puedo ayudar en paso a seguir Si es que a usted, por ejemplo Le llegó una carta Que diga que tenga que bajar contenido Enlazar esbueno.cl Y nosotros ya nos vamos A los primeros comerciales Y ya regresamos con más novedades De los videojuegos Y muchas otras cosas Aquí en Omegic No se muevan Imagina que a toda la entretención De Android le sumas Toda la entretención De los videojuegos Ya llegó a Chile Xperia Play de Sony Ericsson Para llevar la entretención A todas partes Este equipo No solo tiene La última versión de Android Sino los juegos De última generación Como el Alpha 6 FIFA 2011 The Sims Star Wars Challenge Y muchos más Ahora podrás jugar Como siempre quisiste Porque Sony Ericsson Xperia Play Es el primer smartphone Que integra Los mismos controles Que un joystick de Playstation Ya lo sabes Con el nuevo Xperia Play De Sony Ericsson No vas a parar de jugar Sony Ericsson Xperia Play Es la combinación Perfecta Para el entretenimiento Estamos de vuelta En Omegic Y ahora tenemos Una sección especial Un bloque entero Dedicado al tío Alejandro Y tus videojuegos Alejandro ¿Cómo estás tú? Qué placer Un bloque completito Para mis otros Exactamente ¿Cómo estás muchachos? Muy bien Gracias Bueno Yo creo que amerita En todo caso Tener un bloque Dedicado al videojuego El día de hoy Porque ¿Por qué es penúltimo capítulo? No solamente eso Sino que también Ha ocurrido muchas cosas Han acaecido muchos eventos Relacionados a videojuegos Que creo yo Vale la pena Mostrarle a nuestro público Que los distintos publishers Los grandes publishers De videojuegos Están apostando por nuestro país Con distintas acciones O sea Derechamente a hacer negocios En nuestro país Y también a hacer por ejemplo Showcases O sesiones Digamos Donde la gente Y la prensa Pueden ir a conocer Los distintos lanzamientos Que están teniendo Estos publishers En un mercado Que también incluyen A Latinoamérica Y por cierto También a Chile Pero antes de eso Vamos a pasar quizás A uno de los juegos Destacados de esta temporada Que es nada más y nada menos Que el Dead Island Un juego muy esperado Que tiene una premisa Digamos bastante de moda Hoy en día Que es con el tema Los zombies Que videojuego Que se precie No tiene zombies Hoy en día La diferencia es que A diferencia de otros juegos Similares incluso La premisa El Dead Island Sitúa al jugador De partida En una perspectiva En primera persona Lo cual para juegos De zombie Es una cosa totalmente nueva Y en un resort tropical Este juego Que fue mostrado Inicialmente hace varios años Y a partir de entonces Ha cultivado Todo un público de culto Es una desarrolladora Polaca Que se llama Techland Que quizás la pueden ubicar Por juegos como El Call of Juarez La saga Call of Juarez Que hace poco sacó Una nueva versión Que se llama The Cartel Y también por su Muy comentado trailer No sé si quizás Lo vieron hace algunos meses Mostraba Como en memento Así como de atrás Para adelante Como unos zombies Digamos atacaban A una familia Al padre A la madre A la chica Y era súper dramático Con una música Muy particular Y el trailer Ganó premio Fue visto por todo el mundo Se realizó De una manera brutal En internet Y todo el mundo Supo la existencia De Dead Island Posteriormente Yo junto a nuestro editor Gonzalo Lara Pudimos la oportunidad De probar el juego En la 3 En la pasada feria 3 Y ahí pudimos Digamos a ciencia cierta Conocer un poco De qué se trata Este juego Que es bastante especial Porque yo te diría Que es una mezcla Entre el popular The Rising El juego Konami Perdón De Capcom Que básicamente Te situó en un mall O en un casino Dependiendo de qué parte Con unas oleadas De zombies Y tienes que hacer Distintas misiones Contra el tiempo Acá la cosa No es tan arcade Si se quiere Es un poquitito Más realista Más realista quizás Y más tensionante Las grandes empresas Las grandes empresas En nuestro país Exacto Porque tuvimos dos grandes empresas Que están Digamos un tiempo Han estado haciendo actividades En nuestro país Una de ellas Konami La japonesa Konami Famosísima empresa Digamos De títulos De culto Que ni siquiera Nos vamos a dar la molestia De mencionar Y por otro lado Tenemos a Electronic Arts Que es probablemente Hoy en día El publisher Más grande del mundo Ambas compañías Hicieron eventos Uno fue El Electronic Arts Showcase Y el otro Fue el Konami Gamers Night Que es la segunda vez Que se realiza En nuestro país Y que ha tenido Gran éxito de público Y esta vez Por cierto No fue la decepción La gran gracia Es que ambas compañías Mostraban sus dos cartitas Bajo la manga Para Especialmente Para el público chileno Por un lado En el lado Electronic Arts El FIFA El FIFA 12 Y por otro lado El Pro Evolution Soccer 2012 Que son un poco Como la Coca-Cola O la Pepsi El Colo-Colo y la U ¿Y el tuyo cuál sería? No, yo la verdad He ido cambiando Mira, yo históricamente Era más fanático Del PES O el Winning Allen Como se conocía antes Y posteriormente Sentí que El FIFA fue alcanzando Al PES Y hoy por hoy Yo diría que están Los dos a la par ¿A la par? Y no hay ninguno Que sea mejor que otro O sea, como ocurre En estas situaciones Ya depende más que nada Del gusto Hay gente que se crió Todo el tiempo Con Pro Evolution Soccer Y va a seguir fiel a ese juego Y lo mismo sucede También con FIFA Yo diría que el FIFA Quizás apuesta un poquito más Por el público Más casual Tiene un pequeño Quizás Concepto Que lo hace ser un poquito Un juego Un poquitito más arcade Y no tan simulador duro Como el Pro Evolution Soccer Un juego Derechamente más de simulación Quizás son pequeñas diferencias Que uno puede notar Aparte de la parte gráfica De las modalidades de juego Pero ambos son estupendos Juegos de fútbol Y como les digo Obviamente siempre van a haber Defensores y detractores De uno y de otro Total Lo interesante es que estos son Junto con el Counter Como hemos dicho muchas veces En el programa Los juegos que más se consumen En nuestro país Los juegos deportivos Particularmente de fútbol Por lo mismo La misma Konami Apostó por hacer La Copa Libertadores Y presentar Equipos chilenos Dentro Exacto Y que le fue Bastante bien Konami sabe Que en Chile Particularmente El juego más vendido Es el Pro Evolution Soccer Que ojo Tengo entendido Que Konami Se contactó con Alejandro Para preguntarle Si es que Una versión De la Copa Libertadores Sería exitosa Bueno Y tuve que ser Justo Y tuve que decir Que sí Obviamente Que sí Por favor De la misma manera También tenemos Novedades Con respecto Que Alexis Sánchez Está presente En la alineación Del Barcelona En el FIFA 12 Ah Notable Buen dato ese Buen datito Para que los que son Fanáticos de la Lexi Se vayan Se vayan sumando Al videojuego Exacto Para ver si tiene Las calugas ahí Bien definidas Continuemos con este Gran bloque de videojuegos Porque ahora sí Te vienen dos entrevistas Vamos Sí Tenemos dos entrevistas Principalmente con Patrick Liu Fue uno de los Arrayores del Battlefield 3 En la apuesta Electronic Arts Para hacerle la pelea La competencia A la popular saga Call of Duty El año pasado Lo intentaron Con el Medal of Honor No lo fue tan bien A pesar de que el juego No era tan No tenía nada que envidiar Pero claro El Call of Duty Ya a estas alturas Del partido Tiene demasiada gente Detrás Tiene un público Muy fiel Y qué mejor En ese sentido Para el Chun-i-Kart Que revivir Digamos una franquicia Que sigue viva Porque Battlefield No ha decaído Como se pasó Con Medal of Honor Y la otra persona Que tenemos Para entrevistar Es Christian Niv Que de hecho Es justamente Uno de los desarrollos Del FIFA 12 Así que vayamos Vamos a ver esta entrevista Y a la vuelta a comentar Bueno Estoy con Patrick Niu Él trabaja En la desarrolladora Sueca DICE Que es la autora De la saga Battlefield Y como ya sabrán Por supuesto Electronic Arts Está presa Para lanzar La tercera versión El Battlefield 3 Un esperado juego Shooter en primera persona Que lógicamente Hace la gran apuesta Electronic Arts Para pelearle El cetro Del juego Del FPS Más popular Al Call of Duty De Activision Vamos a conocer entonces Ahora algunas cosas Respecto a esta nueva acción De Battlefield Con Patrick Patrick Nice to having you here I guess Everybody is Really, really Anxious To see How Battlefield 3 When it goes out So What can you tell us In general terms Of what you expect On Battlefield 3 We are doing What we presented At E3 And also at GDC Earlier Is a single player campaign Right We have shown A lot now From the multiplayer campaign Also a lot of And we have shown Also a new component To the franchise Co-op campaign Right It's going to be epic It's going to be epic Like you're going to get A lot of game And it's a story Co-op It's a story Co-op You know The story Is different From the single Player campaign The missions Are made Specifically For co-op And it's actually Much harder Like more hardcore You know You need to work together With your buddy To be successful Now The game Is set On a modern Atmosphere And a global setting Which draws From everything What's happening In the world Right So in general terms People can expect Like near future Kind of weapons Outfits Settings In general So it's going to be In America It's going to be In the Middle Eastern As well And in Europe So we have those Locations And the story Is made up It's like a Fictional story And it has nothing To do with that company No It has nothing To do with that company This is the The true success Of Downfield 2 Right And it's The most authentic And the most Physical experience That we've ever created So okay So the game Is going to be Ready when It's going to be out On Xbox 360 PlayStation 3 NTT On October Only Only Okay What about mobile devices We'll have Certain versions Of it out On mobile devices Okay So the game Is going to be out On October 25th October 25th Okay Perfect Thank you so much Thank you Thank you What's up I'm Christian Nieva Community Manager Of FIFA A nivel Latinoamérica I'm coming to talk a little bit About the advantages Of FIFA 12 With respect to the previous version Now we have the new Motor of impact Of the player Which is a new Motor of physical Of the real world Implemented Specifically For football With this new Motor You have a lot of Of probabilities Because all your player Is mapped And you're going to see Never more errors Like FIFA 11 Where a player Atraviesa With his hand Or goes On top of another We have the new Regates Of precision Dribbles Of precision That allows you to move In a much lower range Than FIFA 11 Which allows you to create A new variety Of infinite Of players At the moment Of defending You put a button And your player Would go straight To remove the ball In which A defense In the real life No actua De esa forma Ahora con la defensa Tactica Tienes la opción De defender Con timing Para quitar el balón En el momento Que tú deseas Lo cual hace más divertido El juego La versión de PC Por primera vez En toda la franquicia Es exactamente igual A la versión de Xbox 360 De Playstation 3 Con todas las mismas Características Y la misma capacidad gráfica Hemos incluido A la selección chilena Por primera vez En FIFA 12 Con todos Sus jugadores Reales Con su kit oficial Y también ofrecemos El centro de creación Para que tú puedas Hacer tu equipo favorito Pero la noticia Más importante Es que tenemos Ahora la selección Nacional chilena Bien Y ahí conocimos Un poco más De detalles Respecto Por un lado Al Battlefield 3 Y por otro lado Al FIFA Dos grandes títulos Que nos tiene guardados Electronic Arts Y que se nos van a dar Mucho que hablar Porque la verdad Que están juegos Pero potentísimos Yo le tengo ganas Al Battlefield 3 Debo decirlo La verdad es que honestamente Y acá voy a hablar Desde mi tribuna personal Con el poco tiempo que tenemos Yo la verdad es que Actualizaciones Novedades Innovaciones Respecto a los juegos deportivos En general Provengan de donde provengan La verdad es que Hasta la altura del partido Tienen que pagar Un precio completo Por un juego Que sea renovando Todos los años Exactamente Me parece Que hasta todos los partidos Ya un poquito Los juegos de deporte En general Los de EA Games Esa el FIFA Obviamente El de básquetbol El NFL Todas esas cosas Pero hay versiones Que cambian Y cambian la gráfica Pero en este caso Yo siento que no tanto O sea Los últimos 2-3 años Yo siento que tanto En este caso específico Tanto el FIFA Como el juego Lucho Soccer Las innovaciones Que han tenido Han sido menores Hay innovaciones Pero son menores Para tener que pagar Por un juego Son como excusas Para que Generar un juego nuevo Que tiene que pagar Un precio completo Año tras año Eso me parece Un poquito Que ya a esta altura Quizás un poquito demasiado Pero esa es mi opinión Señores Muchas gracias Alejandro Por haber venido esta semana En el penúltimo Ya capítulo de Magic Así que nos vemos En la próxima semana Con más novedades Absolutamente Porque en la próxima semana No hay capítulo de recuento Ya no hicimos eso Vamos a hacer un capítulo de verdad Hay demasiado contenido Y nos vamos a despedir Como la gente Así que hay más Alejandro En la próxima semana Y nosotros Vamos a la segunda tanda comercial Y regresamos con Todo Lo que tenga que ver Más adelante Por supuesto En este programa Es sorpresa Así que no se lo voy a decir No se le paren Un minuto y medio más Y ya regresamos Con más o más aquí Les quiero dar una noticia Pronto con la portabilidad Todos serán bienvenidos A la comunidad Más grande de beneficios Sin cambiar tu número Si no te quieres perder Ninguno de los beneficios De la comunidad Movistar Únete a la compañía preferida Infórmate al 600-603.000 O en Movistar.cl Movistar Compartida La día es más Bienvenidos de vuelta A Oh My Geek En este bloque Tenemos algo muy especial Algo que yo sé Que mi amigo Y co-conductor Le va a encantar Porque por primera vez En 31 programas De Oh My Geek Felipe hizo su maleta Y pudo viajar Al igual que el resto del equipo Exactamente Todos viajaban Menos yo Pero por una cuestión muy sencilla Mi querida mafia Aquí hay gente que tiene que trabajar Preproducir Pues producir Coordinar Todo lo que tiene que ver En este capítulo Todo este programa Se hace con magia Que hay detrás de cámara No, pero el punto que es Me den ligo De esta gente Por fin Me den ligo de este equipo Y fui a nada más y nada menos Que a San Francisco A dos eventos Que Intel nos auspicio Muy Así que estamos muy agradecidos De parte del inicio Yo estoy muy agradecido De que me lleven a San Francisco Y se trata de dos eventos Que más que nada Apuntan a lo que es El desarrollo de hardware Y software Para el mañana Ya para Viendo que es 2012 2013 Por ejemplo Los ultrabooks Todo lo que tiene que ver El desarrollo de software En 64 bits Y muchas otras cosas más Y por lo mismo Esta semana va a partir Con una de las La primera de las dos notas Que se trata del software day Ya este es un evento Muy pequeñito Ya que es de un día No es tan gran parafernálico Como lo que normalmente presentamos Pero si apunta A todo lo que Intel tiene preparado Ya en relación a software Realmente Apoyando los paneles Y el desarrollo de los mismos A través de sus plataformas Así que vamos a verlo Y después comentamos Un poquito más de esto Y nos vamos despidiendo De este capítulo ya Aquí no mágica Y ya estamos en San Francisco Con la primera nota Desde acá Respecto a lo que Intel junto a sus partners Y a quienes ellos patrocinan Se encuentra presentando En desarrollo y evolución De aplicaciones Este evento es conocido Como el software day Algo menos pomposo Por así decirlo De lo que estamos Acostumbrados a cubrir Pero eso sucede Única y exclusivamente Porque este es un foro Para charlar Y desglosar temas De nuevas tecnologías Sin demos de equipos Están con chicas U otra cosa Entonces Respecto al evento En sí Nos encontramos Con algo súper claro Y directo Respecto a las tendencias Y desafíos Que Intel Y el resto De los expositores Tienen para el desarrollo Del software Como ecosistema E industria Y que se efectuó El pasado 8 de septiembre Aquí en San Francisco California Ellos Saben que el crecimiento De las grandes empresas A nivel mundial Son aquellas Que están reclutando gente O adquiriendo A otras compañías Que desarrollan software Esto es sin duda Gran parte De lo primero Que habló En el discurso inicial Doug Fisher Vicepresidente corporativo Y administrador general Del grupo de software De servicio en Intel Otro gran grupo De expositores También se refirió A la convergencia En los medios Donde el usuario De nueva tecnología Debe estar habilitado De contar con un contenido En distintas plataformas Aprovechando el desarrollo De aplicaciones Que trabajen sobre Todo con el poder Del cloud computing O sea A través de internet También en aquella instancia Mads Cliohard Senior Graphics Y Planner De productos de videojuegos Apuntó al desarrollo Visual de las plataformas Y como el software Se está adaptando A las mismas Mostró grandes hitos De la empresa Como el trabajo De la nueva generación De procesadores Que incluye Toda la potencia De una tarjeta gráfica Dentro de un mismo Trozo de silicio Además de otras Tecnologías inalámbricas Como el actual WIDI El que mostramos En un Oh My Geek pasado Conectando tu computadora De forma inalámbrica A un televisor O a un proyector Por último Otro tema importantísimo Es la seguridad Varios ya sabemos La adquisición Por parte de Intel A la empresa de seguridad McAfee Este año Y si bien Estas funcionan Completamente De forma independiente Intel da por hecho Que los nuevos servicios Y tecnologías Necesitan un fuerte Un muy fuerte Soporte de seguridad No tan obvio Con llegar a pensar Que vamos a contar Con un antivirus Dentro de la CPU Más bien desarrollando Sistemas de seguridad Y teniendo en cuenta El increíble crecimiento De internet Y todos los dispositivos Que se conectan a este No solo por un computador O un celular Más bien hablamos De aparatos de consumo masivo Como el refrigerador O el mismo microondas From an Intel perspective We are very clear That security Is going to become A critical element For computing platforms In the future Intel is doing things In our hardware platform Adding capabilities In our hardware platform And acquiring McAfee Gives us a real anchor In software elements As well They're an independent Subsidary They're going to continue To do business as normal But I think The ability to Provide that combination Along with other players In the security ecosystem Is really critical That's the critical thing It's not so much About McAfee Which is An asset of Intel's But it's more about Security as a whole Well I think In general Because of the growth Of devices Security is going to become Very, very critical For end users And I think The awareness Around the needs For security Is going to continue To grow And so Intel Want to be in a position To continue To supply The best capabilities We can To ensure A secure environment Eso es por esta semana Queridos amigos Hay más información Del software day Relatada por mí En ohmygeek.net Para que sigan informándose Y la próxima semana Desde acá también Con San Francisco Continuamos con el IDF 2011 Donde Intel promete Tirar la casa Por la ventana Agradecemos a Intel Por regalarle Una pequeña vacaciones A Felipe Sabemos que está Muy interesado Mandando todas las cosas Acá en el estudio Así que Qué bueno que Que haya podido ir Y entregarnos Un poquito Sobre el Intel software day Así es Y esta es la primera nota Como volvemos a decir Antes de que presentáramos Queda la segunda Que es del IDF Esa va a ser Bastante más potente Porque ya son Cuatro o cinco días De mucha información Donde está de hecho Está el CEO Está Pablo Tolines Todos presentando En un gran evento Es como El evento de Intel del año Así que Eso va a estar muy bueno La próxima semana Y nosotros ya nos estamos Despidiendo de este Penúltimo capítulo Sí, nos vamos Tienen cualquier comentario Sugerencia Reclamo Troleo Lo que quieran Ohmygeek Arroba13.cl Mándanos un mail Y nosotros vamos a estar Respondiendo por ahí Exacto También ohmygeek.net Para que se puedan informar De todas las noticias Del mundo de la tecnología Claramente Ver estos capítulos De forma diferida O sea por ejemplo En su iPod En su iPad Todo lo que ustedes quieran Se pueden entrar ahí En omaggeek.net Y van a informarse De este y muchos otros capítulos Nos vamos Nos vemos la próxima semana Gracias por la sintonía Y que estén muy bien Nos vemos en el último En el último Chau, chau 3C con el auspicio de Movistar Únete a la compañía preferida Sony Ericsson Xperia Play La combinación perfecta Para el entretenimiento Presentó Ohmygeek ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.